Yo era una delincuente de la calle, solo no metía droga, yo no metía droga. Oye, que lo que mi gente, el día de hoy nos encontramos en la comunidad de Capotillo, íbamos camino a la surza a conocer una historia tenebrosa de una mujer que por circunstancias que vamos a averiguar, ultimó a su esposa. Si tú te vas por el camino de la maldad, ya yo no quiero saber de ti. Y si te rebala, te meto un cuchillo en la barriga. Ya vemos aquí el río Sama, dale para acá. Yo lo prendo a medianoche, le riego gasolina a la casa, que ni los que beben leche salgan de adentro. Estamos cerca del lugar donde vive la señora, que ultimó a su esposo. Aquí vemos el río Sama, vemos que está un poquito más limpio. ¿Usted sabía que usted iba a acabar con la vida de él o fue? Yo le he ido por acá y él se murió, yo lo quité. Y si vuelve y nace, vuelvo y lo quito. En todas las ocasiones, que yo bajaba por aquí abajo para la sursa a grabar, esta cancha se mantenía llena de muchachos haciendo deporte. El día de hoy la veo destruida. No sé si la están remodelando o algo, pero tienen que poner la atención a esto. Tienen que poner la atención porque me dicen que lleva mucho tiempo así. Y en esta zona, esta es la única esperanza que hay, lamentablemente, que es el deporte. Quiero que me la graben en la cancha como está, está sin los tableros y está sin nada. Bueno, dale ahí. Bueno, dale para acá. Bueno, mi gente, ya estamos aquí con Marta. Marta, ¿cómo se siente? Muy bien, gracias. Hoy la veo como tranquila, ¿no? Claro, estamos tranquilos. Ok, mire, la historia de usted yo sé que es bastante extensa, interesante, por lo que me han contado, por arribita, lo que me han dicho los tígeres. Yo quiero empezar desde su niñez. ¿Cómo fue su niñez? Mi niñez fue una niñez difícil porque yo me crié prácticamente sin madre. ¿Por qué se crió sin madre? ¿Qué pasó con su madre? Mi madre se fue y me dejó. Cuando tú me hablas de mi madre, yo me intimido. ¿Eso la intimida mucho? Me intimida, claro que sí. Eso me intimida porque son recuerdos que no son fáciles para mí. No son buenos. No son buenos. Pero usted entiende que esa situación X con su madre hizo que su personalidad de usted cambiara mucho. No. Me furtró y corrí la calle. Ok, ¿cómo usted entró a la calle? Cuénteme con detalle, ¿cuál fue el principio de Malta en la calle? ¿Cómo entró? ¿Ya queda? El principio de Malta en la calle fue a los 14 años. Me ajunté con mis amigas, eran de la calle, me jodían a mí también. ¿Qué fue lo primero que usted hizo en la calle, así que usted entiende que era indebido, que en ese momento usted lo hizo? Apuñalé gente, corté mujeres, maté también. Óyeme, no me gusta hablar mucho de eso, pero usted... Yo creo que usted me ayude ahí y me cuente un poquito sobre su situación. Vamos a darle detalladamente, porque esta entrevista va a hacer que muchas y muchos jóvenes que están viendo esto en estos momentos puedan tomar un buen camino y no coger malos con la experiencia que ya usted tiene. ¿Usted empezó a fumar temprano o a ingirir cosas ilícitas? Nunca fumé droga, ni huelí ni nada. Lo que usted hacía, ¿usted lo hacía por su valor? Yo lo hacía con mi valor, yo lo que hacía era que bebía mucha cerveza. Yo nunca ingerí estupefaciente, nunca, nunca. Ok, estamos hablando de 14 años. Cuando usted se junta con esas amistades que usted dice que tenía, ¿qué esas amistades las pusieron a hacer a usted o a qué las llevaron en ese momento, al principio? Como yo era una mujer joven, me vendieron en cabaret. Llegan a venderme y llegué a estar en sitio, que eso era cerrado, que si tú te arrimabas de la puerta, los mentados mampiolos te daban tus golpes para que tú estuvieras atrás. Y negociaban con tu cuerpo, yo me acostaba contigo y ellos cobraban. Así era la vida de entonces cuando yo cogí la calle. En ese momento, ¿era como un secuestro que le tenían ahí? Claro que sí, porque tú no podías arrimarte de la puerta y ellos te llevaban comida, desayuno, cena. Ve, y tú en ese negocio metido, vendido. De tú salir de ahí, tenía que pagar. Para tú salir de ahí. Entonces ahí fue donde yo me desarrollé y pensé, digo, esto es abuso. Ve, es abuso. Porque nosotras vendemos nuestro cuerpo y no podemos salir ni a la calle. Yo no compraba panty, brasier, ropa, porque también los cueros de aquel entonces no eran los de hoy, que andan en calizo. El cuero tenía que andar en perfumado, encadenado. Ve, mujeres que tú las veías y tú te ibas detrás de ellas. Tenían que andar bien bonitas. Bien bonitas, buen calzado, bien bonitas. Me imagino que se sufría demasiado en ese entonces ahí en esos cabarets. Si tú querías, porque yo cuando veía que querían abusar de mí, yo les bajaba puñal. A quien sea, y me iba y dejaba ropa y todo botado. Ok, ¿y la primera vez que pasó una situación en ese cabaret, donde usted tuvo que jalar por su alma y defenderse? Fue en San Pedro de Macorí, en la arena de Macorí. Que me hacía un mampiolo. ¿Cómo fue eso? Le fajía puñalada. ¿Qué llevó a que usted le fajara puñalada a él? Porque me dio una galleta, porque me arrimé de la puerta. ¿Undendiendo de qué ese valor usted lo trajo de fábrica? ¿De usted peliar? ¿No se le importa? Lo adquirí, lo adquirí en la calle. Eso yo lo adquirí en la calle. Ok, estamos hablando de 14, 15 años. Ya en cabaret, problema con los mampiolos. Tuvo que apuñar a mampiolos y todo eso. ¿En qué momento usted sale de los cabaretos? Salí después que comencé a tener mis hijos. Salí. Y la calle no me dejó a mí, la dejé yo cuando quise. Esa es mi anécdota. Yo la dejé en la calle cuando yo quise. Porque a mí en mi casa me llegan a hacer atarresos. Yo era una delincuente de la calle. Solo no metía... Yo no metía... Yo cogí la cárcel. Varias veces, no una vez. Varias veces la cogí. ¿Llegó a controlar a usted de mujer en la cárcel? Oh, pero si tú llegas presa y te haces la ñeñeñe, las otras te lo meten y te dan tu galleta. Y si tú no eres marido... Y tú quieres que yo sea marido... Si yo no tengo esa cosa de yo ser marido... Entonces, a ti te va a dar para mí. Tú el que cae preso tiene que tener su bujía. Tiene que tener su rabia. Su rabia y demostrarla allá a quién tú eres. Ok, vamos por el paso. La primera vez que usted cayó presa, ¿qué edad usted tenía y por qué cayó presa esa vez? Yo tenía como 23 años. ¿Por qué cayó presa? Por muerte. ¿23 años? Imagínate, yo me fui con el tipo, estaba acostumbrada a irme con el tipo. Cuando yo me fui con el tipo, que acabamos, yo le pedí mi dinero y me dijo que no y me dio con un abanico. Me fui con el tipo. Me fui con el tipo. Después, parece que borró. Me encontró en la calle. Lo mató. Lo mató. Lo mató. Lo mató. Lo mató. Lo mató. ¿Usted realmente, cuando usted fue arriba de él a hacerle eso, usted sabía que él, que usted iba a acabar con la vida de él o fue? Yo le he dado puta y él se murió. Sufría de azúcar. Pero era dañino. Yo lo quité. Y si vuelve y nace, vuelvo y lo quito. No te lo digo de que porque estamos en entrevista. Yo lo siento así y así te lo estoy diciendo, si vuelvo y nace, vuelvo y lo quito. ¿Por dañino qué era? Por dañino y abusador. Ok, y en ese momento, usted cuando él fallece, ¿se va a la fuga o qué pasa? No, yo me fui a la fuga para Barahona, para donde una tía. Y cuando le digo, porque ya mi tía sabía quién era yo, el demonio que tenía allá en su casa. Ella se asustó y me entregó, ella. Se asustó y me entregó. Una pregunta. Dicen que cuando se ultima por primera vez a una persona, de que uno lo ve lo vaso y va, eso es así. Tenía ese remordimiento, soñaba con eso o no. Eso es mentira. Yo nunca lo habito a él. Yo nunca habito a él. No, eso es mentira. Eso es cosa de la gente. Porque después que hacen las cosas, se meten en miedo. Se meten el dedo en el culo. Y si usted mata uno y te sale, sale tú también. ¿Sin miedo? Sin miedo. Si cogiste miedo, la macate. Y si tú tienes miedo, tampoco busques problemas. No te metas el dedo en el culo, para tú mismo hueletelo. En ese momento, ¿a qué prisión usted llega luego de esa situación? ¿A qué prisión usted llega y cómo la recibieron? Tú sabes cómo reciben a uno. Eh, una presa, qué sé yo qué. Desde que yo llegué, planteé mi ley. Eso fue en San Juan de la Maguana. Esa mujer es guapa de para allá, ¿no? No, que va cuando eso no había najayo. No había cárcel para mujeres. Tenían los hombres en un lado y las mujeres en otro lado. Los hombres carpinteaban con las mujeres. ¿No sabes lo que es carpintear? Sí, seña por las rejas. Ajá. Es así mismo, seña por las rejas. Seña por las rejas. Ahí en la cárcel tú te encuentras con mujeres, como te digo, mariconas. De una vez, la maricona, cuando tú estás en la cárcel, te ofreces comida, te ofrece lavarte las ropas y se va enfriando contigo para meterte mano, para que tú le des confianza, para meterte mano. Yo de una vez le puse suelto, no soy maricona y le doy una puesta a la más bonita. Yo no soy maricona. Cuando usted llegó, entonces, la reciben a usted boceándole, Bájena. Usted que nunca había caído presa, o nunca había caído presa en ese momento. En destacamento. En destacamento solamente, ok. Pero en cárcel y así pública. Usted vio que le están boceando, Bájena. ¿Ya usted estaba predispuesta a que la primera que se pase, voy a poner un ejemplo con ella? Cuando yo llegué, tú sabes, en la cárcel se ven muchas cosas. Desde que tú tiras la vista, si tú ha sido de fuego de la calle, y tú llegas a un sitio, los que están, desde que tú le tiras la vista, saben quién son. Desde que tú llegas al sitio, sabes con quién tú estás enfrentándote en ese momento. Usted ya tiene una psicología que le mide la bujía, a ver si qué es lo que es. Claro, le mido, desde que te chequeo, sepa lo que tú das. ¿Por qué? Porque tengo anécdotas de la calle. Y aún así como yo estoy, yo no busco problemas con nadie, porque ya yo soy una persona que tengo mis hijos. Pero yo digo que hay ciertas cosas que yo digo que a Dios que me libre. Porque es mi cara que tengo vieja. Mi corazón es nuevecito. Es nuevecito mi corazón. Y no, yo no tengo maldad en mi corazón para nadie. Si tú me tratas, yo te trato. Si no me sabes tratar como yo soy, te mando para el diablo. Te rechazo. Y tú tienes que aceptarme como yo soy. ¿Usted da lo que recibe? Yo doy lo que recibo. Si tú me brindas amor, amor yo te doy. Si tú te vas por el camino de la maldad, ya yo no quiero saber de ti. Y si te rebala, te meto un cuchillo en la barriga. Parejo. Parejo. No ediques por entrevista. Yo te estoy diciendo como yo soy. Te estoy abriendo mi corazón como soy yo. En realidad. Ok. Entonces en ese momento, ¿qué tiempo de prisión usted hizo? Yo hice como nueve años. Porque el tipo tenía ficha. Él tenía ficha por violencia. Eso yo hice como nueve años. En esos nueve años, ¿qué tan alto usted escaló a nivel de control, por lo menos ahí entre esas mujeres que estaban ahí? Ellas tenían que buscar para darme a mí. Porque si tú no te vuelves sataná donde tú estás en una cárcel, es lo que te digo. Te dan tu golpe y hacen de todo contigo. ¿Era de miedo que tenían que darle a usted? A mí tenían que darme de miedo y lavarme la ropa. ¿Y la que no lo hacía, qué pasaba? Yo le daba su golpe. ¿Y la cortaba también? No, porque en ese entonces era muy difícil. Tú hallar alma, allá dentro de la cárcel, ¿cómo tú hacías alma? Si tú conseguías una cuchara, tú la limabas. Y eso era lo que yo tenía, una maldita cuchara. ¿Pero eso es un alma larga, allá? No, una cuchara de tú comer afilada. Yo te la clavaba y te rajaba. Desde que tú lo haces dos veces en la cárcel... No tiene que hacerlo más. No tiene que hacerlo más. Ok, la primera pelea que usted tuvo ahí dentro de prisión, dentro de esa cárcel, ¿cuál fue y por qué? A mí me dieron que boté el tiempo, muchachos. A mí me dio una durísima, una de San Pedro, me dio durísima. ¿Por qué, por qué? Llegó como una matatana y me quiso mandar a mí, que estoy jefiando yo a laver el baño. Me dio durísima, yo la agarré y la sobé después. Le di durísima también. Entonces ella me respetó a mí. ¿Pero cómo fue eso cuando usted la agarró a ella? ¿Cómo fue? ¿Dónde ella estaba? ¿Cómo usted la empaquetó y todo eso? O me coordiné con las otras y la agarramos durmiendo. Eso lo hicimos. ¿Le dien para que se compre un carro ahí? Le dimos durísimo, muchachos. Le dimos, de verdad. Le dimos durísimo. No fui yo sola, ¿no? Porque era una tipa peligrosa. Claro. ¿En algún momento ahí dentro de prisión usted llegó a tenerle miedo a otra reclusa? Es lo que te digo. A esa yo le cogí un chin de para. Le cogí un chin de para. Pero que yo no podía demostrarle a ella que yo le tenía un chin de para porque me mataban adentro. Hasta en los baños tú c*** a una persona. yo llegué a a una mujer en el baño. Y cuando llegaba la policía yo le hacía así. Ya ellas saben que no podían mentarme. ¿Entendiste tú eso? Tú nunca has caído preso. Nunca. Ni quiero caer tampoco. Ah, pues dale gracia a Dios. Porque es mejor no caer, ¿no? No es mejor no caer. Míreme, entonces en esos nueve años ¿cuál fue la situación más difícil que usted pasó dentro de prisión ahí? En esos nueve años después que yo salí me encontraba en Boca Chica bañándome. Dije que yo sí. y uno me agarró pero yo siempre andaba con mi cuchillo un hermano del muerto. Y yo se tiraba muchas puñaladas. Él me agarró pero yo lo apunté y me le fui. Y iban un cordón de gente atrás de mí. Yo era una delincuentaza. Tú no sabes con quién tú estás hablando, muchacho. Yo era una maldita delincuente de la calle. Yo, si yo decía que te iba a dar yo te daba. Mira, por ejemplo, yo tengo un hijo que vive en Jaina. Y allá yo le di un chavetazo a un tipo. Yo se la clavé ahí, ¿no? ¿verdad? Y yo la bajé así. Y él perdió la hablada. Él no habla. Y yo voy a Jaina y ando Jaina. Aquí hay gente que lo conocen a él. Es cierto eso. ¿Y por qué vino ese problema? Cuénteme ahí. ¿Por qué usted? Él me cubrió, me lo mató y no me dio mi cuarto. Por eso fue. Se arrepiente, me imagino, él todos los días de hacerle eso, ¿no? ¿A él? No. No, le digo, él se arrepiente de cubiarla a usted. Él me cubrió a mí y yo le dañé la cuerda bucal. La que tira el habla. Esa. Se la dañé yo. Estaba hablando de que usted hizo cárcel por esa persona que usted ultimó. ¿En algún momento ha pasado por otra situación en los tiempos antiguos donde ha tenido que dejar otra gente mal así como es? No, 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 no. Nada me fuese solo. Sí di mucha... A mí me dieron porque el que dice que dio y no le dieron diles hablador. Cuénteme una historia de la que le dieron a usted. ¿Cómo fue? Me dieron también. Mira, me dieron ese machetazo. Si la veo a machetear. En la calle me dieron puñata a mí que me dejaron por muerta muchas veces. Porque yo era problemática. Yo era una mujer de problemas. Y yo le doy gracias a Dios porque hay gente mayor así como yo que usan vicio. que nunca nunca intenté usar vicio porque yo tenía que mantenerme despierta por los enemigos que yo tenía. Y el que mete mucha droga se achocha y se pone maripón. Ahí lo agarran roncando y le dan. Ya lo sabe. Te agarran roncando y te dan. Yo no. Yo me mantenía despierta con una tijera al hombro de una grande que hay que uno le quita una punta y le deja una. Yo me mantenía despierta. A mí me dieron mi puñal. A mí en una ocasión me dieron una puñal en baní. Oye, yo comprando un un picapollo y esa se puso la corona porque más nunca le he visto. ¿Quieres que te le enseñe la puñalada? Enséñeme, enséñeme. Aquí, en el medio de la columna tiene la puñalada ella. Ven, ven, para que la graben. Espérese, para que la graben bien. Mírala aquí la puñalada. ¿Se ve ahí bien? Ok, está bien. Se ve. Pero esa puñalada que le dieron ahí la podía dejar sin caminar ahí también. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Pero más nunca he visto a esa persona. ¿Y cómo cómo fue que le dio esa puñalada a ella? ¿Cómo fue? Cuénteme. Me estaba celando porque yo era una mami de la calle. Yo era una mami de la calle. ¿Entendiste? Me estaba celando con el marido y yo estaba de espalda comprando un picapollo. ¡Chu! Y yo me volteé y le dije adiós, chula. Me llevan para el médico. Yo no era fácil. ¿Usted para eso no fue nada? ¿Ya? No me dieron ya. Pero ella se fue yo no la he visto jamás en mi vida la he visto. Si a esta altura de juego usted la viera a ella. ¿Eh? Si usted se la topara a ella a esta altura de juego ya. Le doy. Le doy y de oye óyeme y dejé esa vida hace mucho. Dejé esa vida. Cuando yo me retiré de la calle yo tenía como 35 años. ¿Ves? Y si Dios me la pone que yo la vea le doy. ¿Usted no perdona eso cuando la hieren? No, no perdonaba eso y yo te digo que yo si la veo le doy. ¿Pero a usted le da cómodo para que sienta lo que usted sintió? No, la voy a la voy a topar. Si tú le vas a dar a una gente con miedo no le de. ¿Entendiste eso? Tiene que darle para asegurarlo. Para asegurarlo. Si tú si tú viene y le haces así a una gente y tú tienes miedo no le de. No le de si tú tienes miedo. Dale heavy para que vea que lo que contigo. Ya vemos que usted pasó por una situación donde tuvo que ultimar a esa persona. Luego el hermano o un familiar de esa persona la agarra a usted en la playa e intenta cogerla pero usted lo cogió a él. En otro ocasión usted ha peleado con hombres que ha tenido que aplicarse la heavy. Claro yo te estoy hablando de lo que yo fui mi chulo yo fui de la calle una delincuente de la calle aquí todo el mundo sabe eso no eres tú solo que me ha entrevistado a mí. cuente mi anécdota de la calle suya cuente mi anécdota bueno te digo yo andé en muchos sitios andé en muchos sitios yo me conozco este país y tú yo creo que casi entero porque por ejemplo nosotras nos juntábamos tres o cuatro vámonos para San Pedro vámonos para Higüey vámonos para Romana vámonos para Villaverde eso un sitio de Romana vámonos para Guaymate y andaban muchos sitios pero la primera que buscaba el bochinche era yo las otras no si yo te iba a dar a ti yo le decía a las otras váyanse que yo le voy a dar a eso y que te hizo me hizo esto y esto porque yo no perdonaba yo no perdonaba pero después que yo comencé a tener a tener hijo solté la calle en banda pero no te creas que el que me le da a mí un golpe a un hijo mío tiene problemas conmigo porque los hijos míos los parí yo y no para que tú lo mates ni lo malo ha tenido problemas usted por personas que han dado a un hijo suyo y usted va a defender no porque los hijos míos principalmente porque todo el peje sabe de andes y arraca y ellos me conocen a mí los hijos míos no buscan problemas con gente pero aquí hay gente que son azarosos que le dan para la gente pero yo siempre lo he dicho aquí hay gente que le dan para la gente pero el día que me maten un hijo a mí yo lo prendo a medianoche le riego gasolina a la casa que ni lo que beben leche salgan de adentro y se fue todo el mundo a pique se fue en a pique yo lo prendo a cualquiera yo usted no conoce el miedo yo no lo conozco no pero si usted no conoce el miedo porque usted no le tiene aprecio a la vida usted no te memoriza en ningún momento no no es que yo no tema morirme porque a usted le pueden dar también a mí me pueden dar también yo te estoy hablando que principalmente no me gustan los abusos a ti te gustan los abusos a nadie le gustan los abusos a mí no me gustan los abusos ve a veces hay personas que bajan de ahí arriba de la 42 aquí han bajado hasta mujeres desnudas endrogadas como su madre le echó al mundo y si yo tengo que buscarle ropa y ponérsela yo se la pongo ¿me entendiste? yo le pongo ropa y si es de sentarla en mi casa también la siento porque cuando tú tienes un hielo de una nota tú coges un agua de azúcar le echas hielo y te bebes eso que te va a dar sueño ahí va a botar la nota no es que yo soy una salla llena yo lo que nadie me mete terror aún vieja como yo estoy y respeto para que me respeten yo llegué aquí huyendo a la casa de mi papá aquí abajo a la sursa aquí abajo llegué en calizo y con una sola ropa llegué huyéndole al país de una hija que yo tengo que se llame Emeralda que vino y me me agarró una mujer en mi cama yo no lo jayé pero me lo dijeron cuando le digo ah pues tú hiciste esto y esto en la cama mía ay no yo no y averiguando llegué que sí le dije si yo lo sé de fuente oficial te voy a la tus tres puñadas así mismo le di tres puñadas y vine huyendo para acá y me enchivé aquí usted no le dio ni una más ni una menos las tres que usted le prometió las tres que yo le prometí esas tres le di y tengo testigos de eso porque aquí hay gente que lo saben que fue así usted vino de allá y se quedó aquí todo el tiempo me quedé aquí aquí tuve tres hijos más tengo un adolescente de 15 años tengo yo que es mi vida por eso usted es de cocota cualquiera a quien sea yo no tengo que ver además mi hijo a según te voy a explicar a según yo fui de la calle y los trabajos que yo pasé en la calle he criado a mi hijo con educación con educación y lo que yo diga eso se hace en casa y si no lo hace si se ponen remolones que pasa le doy lo de él porque él no tiene su padre y su madre soy yo su papá murió de cáncer en el páncreas él le va a chiller ya y es un adolescente que yo lo he criado por la línea una pregunta usted llega aquí a este barrio y aquí conoce una pareja ¿verdad? los hombres que usted buscaba por esa naturaleza de mujer empoderada que usted tenía en ese tiempo de mujer de calle eran tipo que eran tigres o eran tipo manso que usted los pudiera controlar no no me no no eran ni 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 santo ni demonio porque yo sabía en qué me metía ¿entiende eso? cuando yo veía que eran muy demonios para mí porque tuve mucho tuve muchos amantes cuando yo veía que eran muy demonios para mí yo le daba su banda para no echarme lo parejo ya entendiste tú eso para usted no tener que ajustarlo claro claro así mismo llegó usted en otra ocasión aunque no llegó a quitarle la vida a alguien porque me dice que además fue esa sola persona que usted le quitó la vida pero llegó en otra ocasión usted trata de agarrar a una gente a ese y yo le voy a dar lo que pasa es que se me zafó mira cuando yo mangaba mangaba yo te estoy diciendo que el que tiene miedo no puede coger un cuchillo en la mano para tirarte si tú tienes miedo no lo hagas si yo te mangaba a ti por aquí y yo te daba porque tampoco no coja tu machete para advertir al otro si tú no le vas a dar no le saques alma porque por quien tú pasas por un madre y un mamá por eso que tú pasas porque entonces ya tú le diste que tú le vas a dar si tú no tienes tu valor no lo hagas si tú le vas a dar saca el machete y dale de una vez ahí mismo dale de una vez claro así es en esta etapa ya de la vida suya usted me dice que pasó por varias prisiones además fue esa sola cárcel que usted hizo o hizo más después que salió pero no tanto como a la vez de la muerte no hice tanto cuánto hizo después cogía un mes me doy así para que yo lo aconseje para que yo lo aconseje la juventud de aquí me quiere mucho a mí porque saben lo que yo he pasado en la calle cualquier cosa yo voy a hacer no lo haga no lo haga y se sientan a hablar conmigo como si yo fuera su madre porque ya usted por la vivencia que tiene tiene mucha sabiduría y sabe que cosas pueden pasar claro claro hay gente que usted le ha dicho mire todo pasa así 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 mismo pasa y así mismo pasa así mismo hay veces que la juventud entiende que se está llevando el mundo por delante que están rompiendo que están acabando pero tal vez no saben que una persona como usted ¿qué edad usted tiene? yo tengo 56 años que una persona ya con 56 años tiene mucho más vivencia pasó mucho más cosas y puede aconsejarla en cualquier cosita hay personas que no se han llevado de su consejo suyo y han fracasado claro claro yo tengo amigos que se han llevado mira yo tengo un amigo mío que se llama de metal que ese es mi amigo personal y él y yo nos sentamos así como estamos tú y yo mira ranchón esto y esto y esto y yo lo aconsejo y es mi amigo personal porque él me quiere a mí como que yo fuera su madre y yo lo quiero a él muchísimo porque él me conoce a mí y me repeta y yo lo conoco a él y lo repeto porque a donde la mitad de piel de respeto cuando tú le llevas la contraria porque tú le puedes llevar la contraria a una persona pero tiene que saber cómo tú se la llevas para que no se sienta ofendido contigo para que no se sienta mal que usted lo está cuestionando claro claro desde que tú rompes a cuestionarlo porque ustedes son amigos ahí te va no no aconsejándolo si no te está metiendo en una vida que no te pertenece entonces la persona le da para ti no para darte un machetazo ni una puñalada pero en su interior dice que tú eres paloma y demagoga una pregunta han pasado situaciones donde no sé la juventud nueva o chamasquitas que bajan de por ahí arriba lo que sea de otro barrio sin conocer han intentado pasarse con usted no no que usted haría en un caso así que se pasen con usted que le digan una fechoría imagínate yo tengo un adolescente no le voy a tirar a ningún niño por ejemplo a ese yo lo vi nacer ve y son muchachos de aquí si yo lo veo en algo malo a él yo lo que tengo es que aconsejarlo no ponerme de paloma con él porque si yo le miento a él su madre él me la va a mentar a mí le llega a ti pero usted lo dice como con un gusto eso ¿por qué? ah porque así porque yo lo conoco a él de niño entonces él me respeta yo no le puedo faltar el respeto a él y aquí hay muchos jóvenes que yo lo vi nacer y si yo caigo con un dolor o algo ellos me paran a mí porque ellos me tienen a mí como su madre le llegaste hay muchos jóvenes también que usted lo ha aconsejado que han perdido la vida en la calle también que usted lo estimaba así que tú dices coño matan a fulano que dolor sí sí claro que sí ladrones yo aconsejado mucho ladrones fulano quítate te van a matar usted es una persona que ha adquirido mucha sabiduría con el tiempo cuando una persona muere ¿para dónde usted entiende que va? si no ha hecho maldad si no ha abusado Dios le abre la sala si usted ha hecho mucho porque usted dañino tiene su corazón sucio lo esperan la paz y la sed del infierno el infierno está aquí pero allá arriba hay otro infierno que te espera ¿qué mensaje usted le manda a la juventud de ahora? muchos que andan atracando muchos que andan haciendo lo mal hecho que andan decididos con un arma de fuego que se le importa matar hasta un hermano de ellos que agarren ¿cuál es el mensaje y el consejo que usted le manda? para mí esas son gente gente endiablada que no le oyen consejo ni han a su madre porque es que tú aquí no tienes que robar ahí está el mercado porque tú no puedes adquirir por mucho lo que tú no te has ganado con tu sudor entonces tú en el atraco tú lo que buscas es que te maten eso es lo que tú buscas que la policía te quite porque tú vas y atraca a una persona le quitas cinco mil pesos diez mil pesos y si tú eres vicioso no te duran dos días vuelve otra vez a robar y atracar y así te pasa la vida hasta que el diablo te quita te quita del medio quita la sociedad de tu presencia le llegaste a eso bueno está fuerte yo entiendo que esta entrevista merece una segunda parte ya usted contando más anécdotas que usted tiene esto es como una introducción a lo que es la vida suya para que la gente conozca realmente su personaje que es muy conocido aquí muchos de ustedes me han dicho a esa mujer tú tienes que entrevistarla usted tiene alguna vía donde la gente se pueda comunicar con usted y recibir un consejo como el que usted le está dando ahora mismo algún número de teléfono o lo que sea personas que quieran hacerle algún aporte también comunicarse mira estoy pasando por esta situación aconsejame que yo sé que usted es muy buena consejera usted tiene ¿qué te hace falta? yo te digo una cosa te lo voy a rapiar de una vez yo soy una buena consejera pero soy poca plagosa porque hay personas que tú le dan un número de teléfono y no te dejan no te dejan respirar te complican la vida a mí no me gusta pedir yo soy una sayayina que a mí no me gusta pedir si tú me regalas algo a mí yo lo cojo pero yo ni a mi familia le pido le llega pero no hay no hay una vía donde la gente se comunique claro yo tengo una tabla en mi casa mis hijos tienen cedular mira hay un hijo mío ahí que tiene cedular dile a guachi que me mande el número de él mira ese tiene cedular guachi dame el número tuyo ven guachi ven como tú estás guachi dime dame el número tuyo ahí en cámara 829 425 5449 ese hijo suyo es el hijo mío más viejo de los machos bueno ya ustedes saben mi gente esperen la segunda parte de esta historia o pídanla ahí abajo en los comentarios si la quieren ya ustedes saben estamos activos oye que lo que es mi gente y no nos podemos ir sin presentarles los talentos los menores que van a romper los menores que se van a adueñar del sistema Lil Chucky ¿cómo te sientes bro? estamos bien gracias a papá Dios ¿estás chilling hoy? claro siempre me imagino que viene de una rumba de ayer de las 42 yo no estoy en fiesta papá no estoy en fiesta yo tengo pilas retirado de la calle sin fiesta ni nada todo frío tienes pilas ¿de verdad eso? ¿se retiró Lil Chucky? sí, sí que no es para retirar ¿y tú quién? porque yo te paraba te veía la 42 todo el tiempo yo estoy retirado porque tú no me estás viendo también yo estoy grabando todo eso ¿qué es lo que pasa con la fiesta? que se están retirando la gente ¿qué es lo que pasa? lo estamos invirtiendo la 42 no se va a caer con los cuartos de uno ¿no? lo están invirtiendo en la música en la música y en la casa de uno claro si vi que tú estabas preparando tu casa y poniendo tus vainas redes ahí no, no, no la vainas tampoco tú seas carachante y tienen que estar cómoda ok entonces vamos a esto vamos a esto vamos a esto dale dale no, le voy a dejar mis redes sociales Lil Chucky Rd ¿verdad? ¿qué tal peluche? ¿está bonita? ¿está sabrosa? 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 ¿y tú no la ves? que ella loco una morbosa loco que yo le dé va a sacar la jugosa como una culebra ella es una penel te choco donde quieras tener el mismo callejón vamos a dejarlo ahí ya no hay que darle lupo que no lo están pagando Lil Chucky Rd oye como que dice quien es de computado ay, 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 ay pa' la 40 nos vamos a rular con una jumbo en la mano y media malboro ay, 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 ay amanecido y pico con tres cueros que yo me jayé por ahí ay, ay no se le ponga mucha lupo que puede ser un winder el favorito 38 tú estás loco oye yo loco estoy en calle uno loco es raperos yo loco estoy en calle quiero buscar dinero quien busca el chipero que tú no eres traicionero le dimos pa' el caliche loco con el mañanero tiene que ser una leche si quiere que te dé el pez tranquilo vamos a dejarlo ahí que loco es todo frío el favorito 38 en Instagram en Facebook en todos los lados que loco es Lil Chucky Rd sígame en toda la plataforma digital y en todos los lados ya ustedes saben este año va a ser nosotros si papá Dios lo permite que loco es quien es de computado pa' que tengan un ideal que no me voy a correr ahora que no me lo voy a después cuando estemos allá arriba a ver Capricornio Bíaco ch-ch-ch-ch chTT Ch-ch-ch-ch p-ch-ch-ch no no u-u-u-u-u oh U-u-u u u-u-u u-u-u-u-u-u ti-u-u-u